Ah, 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 ah Que no te importe nada Que nada te corte el camino Siempre se puede rectificar El destino es el destino Cuando todo te sale mal Debes comenzar de nuevo Recibirás un día una señal Para que recomiences el vuelo Y volverás a despegar Volverás a soñar en tu vuelo Lo que ha pasado ya pasó Vuela sin mirar al suelo Que no te importe nada Que nada te corte el camino Siempre se puede rectificar El destino es el destino Y no vuelvas la vista atrás Y no añores lo que has perdido Lo único que importa es avanzar Aunque tú te sientas mal herido Solo te queda avanzar sin prisa Al final del camino te llegará la risa Porque todo lo que hay Hoy es un drama Lo olvidarás con un buen sueño En el alma Que no te importe nada Que nada te corte el camino Siempre se puede rectificar El destino es el destino Solo te queda avanzar sin prisa Al final del camino Al final del camino Te llegará la risa Porque todo lo que hoy es un drama Lo olvidarás con un buen sueño En la cama Que no te importe nada Que nada te corte el camino El destino Siempre se puede rectificar El destino es el destino Siempre se puede rectificar El destino es el destino El destino es el destino Destino El destino es el destino El destino es el destino Tenerife Tenerife Tenerife